Miren, cuando estamos en programación web, muchos de ustedes necesitan grabar un formulario como este Grabar un formulario como este Y en algunas opciones que nos dan los frameworks, lo que hacen es que nos dan un botón para cada rejilla Yo les voy a explicar como pueden hacer que el usuario grabe todo de una Y esto se hace muy rápido gracias a la web Tiene sus ventajas y desventajas obviamente Pero vamos a mirar, lo primero que hacemos es, aquí debe haber una tabla Debe haber una tabla que Aquí tenemos, a ver si está el formulario Aquí tenemos una tabla que hay que colocarle a cada campito del formulario El nombre del campo, pero unido con el ID de esa tabla que nosotros estamos listando Por ejemplo aquí va a haber una tabla donde va a traer estos registros principales Y va a tener un ID, o también algo que lo puedan identificar Puede ser 1, 2, 3, 4 Donde esto va a tener un ID, el mismo nombre O nombre diferente con 1, 2, 3, 4 Miren así Por ejemplo aquí, yo listé esta tabla Una tabla Y miren que ID criterios ¿Sí? ID objeto Y de criterios Y Aquí todos están concatenados Todos los campitos están concatenados a el índice de esta tabla ¿Por qué? Cuando vamos al otro lado y Hacemos el DOOM del objeto Miren lo que hacemos aquí El DOOM Este DOOM nos permite las variables que pasan al otro lado Hecho Vardum Pulse Nos permite Entonces miren como queda Miren por ejemplo Esta de aquí queda Cumple3 OBS3 Y de objeto 4 Cumple4 5 Entonces miren que cada elemento de esos tiene Adicionado el índice Y yo lo puedo coger También lo podrían hacer con una variable Y entonces ¿Yo qué hago? Miren que yo ya tengo los objetos Cada uno adicionado a un A un rayita El índice Rayita índice Cualquier campo Rayita índice Entonces estos formularios de acá Estos formularios de aquí Este formulario Para poderlo coger allá Cada uno de estos se le puso Este Este ID Al lado Y acá miren como queda Yo lo puedo coger Y luego ¿Cómo hago para grabar? Para grabar simplemente vuelvo y llamo a la tabla Y miren el post como lo hago Lo concateno Con el dato Entonces aquí ya tengo Miren Entonces yo hago un ¿Sí? Hago un query Recorriendo los datos Que yo ya sé Y llamando al post Algunos hacen un for is Pero el problema del for is con el post El problema del for is con el post Es que por cada clave valor Él nos hace una iteración En cambio aquí no Aquí no dependemos de la iteración del for is Porque esto también se puede coger un for is Sino que lo que dependemos es de El dato como tal Y miren que aquí yo Inserto la tabla Entonces miren Cumple y llamo al dato Entonces aquí el post Con observación ¿A quién estoy llamando aquí? Por ejemplo OBS6 Pero este es el índice de la tabla Y ahí me trae Y lo puedo guardar En un resultado ¿Listo? Espero que esta información De programación avanzada web Sea gran ayuda para ustedes Les voy a repetir acá Miren primero Se crea el formulario El formulario Cada campito que voy a guardar El truquito es colocarle Un índice que lo pueda identificar Puede ser también con una variable i ¿Sí? Con una variable i Donde vaya 1, 2, 3 Entonces se forma este formulario Este sería el campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y este por ejemplo sería Campo 1 Campo 1, 1 ¿Sí? Campo 2, 1 Campo 3, 1 ¿Sí? Campo 1, 2 Campo 2, 1 Campo 3 Así Campo 1, 1 Campo 2, 1 Y campo 3, 1 Campo 1, 2 Campo 2, 2 Y campo 3, 2 Así sucesivamente se puede ir llenando Pero miren como queda acá Aquí Y luego se recogen las variables Por medio del DOOM Del DOOM POS Se recogen las variables Y puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar acá Así puedo guardar porque recojo las variables acá Y las meto a la tabla Muchas gracias Miren que lo mismo ocurre con este formulario En este formulario Yo ya no tengo esto asociado a un ID de una tabla Porque son cédulas nombres que son repetitivas Que tienen que pues ellos colocar varias veces Diferentes de cédula y teléfono Entonces yo lo uno a una variable Y Entonces miren que se une a una variable Y Miremos acá Se une a una variable Y Entonces el nombre Cédula 1 Cédula 1 1 1 ¿Sí? Sería la cédula 1 Nombre 1 Cargo 1 Celular 1 Luego cédula 2 Nombre 2 Cargo 2 Sería cada uno de estos campitos Mire aquí ¿Sí? Cédula 1 Nombre 1 Cargo 1 Teléfono 1 Cédula 2 Nombre 2 Cargo 2 Teléfono 2 Y así Hasta 4 Entonces se hace eso Pero miren la facilidad que nos da Esto en el formulario no Mire que cuando hacemos el post Cuando hacemos el post Mire la facilidad que nos da para guardar Miren acá Mirenlo Yo lo único que hago es Un for De 1 a 4 Y Capturo cada una de las variables Cédula 1 Nombre 1 Y si esto viene vacío Cargo 1 Cargo 2 Y miren que lo inserto a la tabla Esa es la facilidad Y ahí Y allá en el formulario Estamos desnormalizando Pero en la tabla va a quedar Registro por registro Bien guardado Entonces miren Espero que entiendan Esta información Y realmente Les sirva de ayuda Para hacer un formulario web Complejo Porque Para no tener la opción De cada eventico Sino que De cada evento Por cada fila Sino que Tengan todas las filas Con su ventaja y su desventaja Espero que esto Les de luz para Programar otras cosas Vamos a volverlo a colocar Entonces miren Cuando hago el force Por acá El force En el En el otro lado Cuando guardo Miren Que se recorre El post así Muchas gracias 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 ¡Gracias!